¿Te han cancelado el vuelo? ¿Sí? ¿No? Bueno, sea como sea, como el saber no ocupa el lugar, vamos allá. Te voy a explicar por qué se cancelan los vuelos, qué tipos de cancelaciones hay y sobre todo los derechos del pasajero en este tipo de eventualidades. Ponte cómodo, abrocha el cinturón y despegamos. Bien, como te iba diciendo, todos los pasajeros tenemos una serie de derechos y bien sea por un retraso o por una cancelación, hay que hacerlos prevalecer. Puedes estar tranquilo porque seguramente has llegado a un aeropuerto y lo primero que has mirado en la pantalla de información es si tu vuelo estaba en horas, si estaba embarcando, si estaba retrasado o si estaba cancelado. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos ese temor siempre a un vuelo cancelado o un vuelo retrasado, pero como te acabo de decir, todos los pasajeros tienen una serie de derechos. En el caso de los vuelos cancelados tienes que saber que tanto hay leyes estatales que amparan al pasajero como una serie de normativas comunitarias en la Unión Europea que están regidas por el artículo 261 barra 2004 en la que, digamos, se amparan al pasajero ante este tipo de eventualidades. ¿Que todavía no te quedas tranquilo? Bueno, pues te voy a desglosar ahora los dos tipos de cancelaciones que hay, sobre todo para que los puedas diferenciar, porque según qué tipo de cancelación sea, pues tienes una serie de beneficios o derechos y sobre todo, ¿qué es lo que tienes que hacer en caso de la cancelación? Como te iba diciendo, hay dos tipos de cancelaciones, las puedes ver aquí en el lateral. Por una parte están las que son responsabilidad de la aerolínea y las que son de causa de fuerza mayor. Creo que ahora debería entrar, y voy a hacerlo en lo que es desglose de estas dos, porque yo sí lo sé, pero seguramente tú si has llegado a este vídeo te lo estés preguntando. Primero, causas de fuerza mayor, pues lo hemos visto con esta pandemia y es todo aquello que escape al alcance de la aerolínea. Aquí tanto puede ser desde una pandemia, como estamos viviendo, como una huelga de personal ajeno a la aerolínea, te pongo por ejemplo el personal de seguridad de un aeropuerto o de empresas de handling, que son los que suministran de servicios a un avión y como tú no puedes embarcar, la aerolínea pues tiene que cancelar ese vuelo, pero por causas ajenas a ella. Entonces esto sería dentro de este término global que es causas de fuerza mayor. Otro motivo que también se puede dar, y a veces está ocurriendo en algunos países, es movimientos sociales o políticos que ponen en peligro la operativa de la aerolínea. Entonces, para asegurar que el pasajero tenga todas las opciones y que sobre todo velar por su seguridad, se cangela este vuelo. Y ahora está lo que son responsabilidad de la compañía aérea. La responsabilidad de la compañía aérea, como propiamente indica el nombre, pues son aquellas que son achacables a la aerolínea. En este caso, pues puede ser una mala planificación de los tiempos de vuelo, una mala planificación de las horas de las tripulaciones y que se vayan pasando de horas, o incluso de los tiempos de escala en un aeropuerto. Te pongo por ejemplo que tu aeronave con la que estaba asignada para hacer ese salto, o mejor pues no sé, un Ibiza-Madrid, pues vaya acumulando retrasos a lo largo del día, y finalmente cuando llega la hora del vuelo que tú tienes comprado, pues ese avión todavía tiene que hacer dos vuelos anteriores. Entonces, por operativa, se tiene que cancelar porque pues haya restricciones en un aeropuerto, o porque el aeropuerto cierra de noche y por tanto no se puede volar a dicho destino fuera de ese horario. Otro de los motivos que son achacables a la aerolínea, pues son movimientos sociales o sindicales dentro de la plantilla, bien sea de las oficinas como puede ser de las tripulaciones. Si hay una huelga del personal de la aerolínea, evidentemente es achacable a la aerolínea, tiene que responsabilizarse. Pues bien, ahora que ya conoces estas dos subdivisiones, como te comentaba, las responsabilidades de la aerolínea y las que son por causa de fuerza mayor, toca ya centrarse en qué ocurre si te cancelan el vuelo. Seguramente te estás preguntando, vale, sí, me lo estás diciendo así muy fácil, pero quiero verlo, vale. Pues te voy a dejar los enlaces a los derechos de los pasajeros, tanto en España como en la Unión Europea, por aquí abajo en la caja de descripción. Con lo cual, simplemente lo tienes que ojear. Si lo quieres todavía más masticadito, pues lo único que tienes que hacer es, en cualquier buscador de internet, entrar y poner derechos de los pasajeros y el nombre de tu país. Ahí, pues aparecerán una serie de enlaces, que tanto pueden ser de blogs particulares, como de instituciones, como del gobierno. Así como puedes encontrar, sobre todo, digamos que experiencias de otros viajeros. Lo que te recomiendo, y aquí quizás estoy tirando piedras contra mi tejado, es que visites siempre las fuentes oficiales del ministerio. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que ponga ahí es ley. Y ahora me dirás, ¿cómo lo distingo? Pues es muy sencillo. Todas las páginas web que veas que terminan en .gov del gobierno o .org, estas son institucionales. Lo que ponga ahí es ley. Por lo tanto, deja de temores y siempre que veas esa información en esas páginas web, sabes que la puedes hacer prevalecer, porque no hay nada que te lo pueda rebatir. A su vez, todas estas leyes estatales, dentro del espacio Schengen, tienes que saber... Bueno, que por cierto, no sé si sabes lo que es el espacio Schengen, pero te lo dejo aquí en la parte superior, un enlace con un vídeo donde lo que es, qué derechos tiene el pasajero y sobre todo qué países lo forman. Pues bien, recapitulando, lo que te iba diciendo es que en el marco comunitario de la Unión Europea y más concretamente en Schengen, el artículo 261-2004 es el que ampara al pasajero en caso de una cancelación. Y ahora, como ya te he comentado, vamos a ver qué es lo que tienes que hacer. Primero, en cuanto te notifican, porque esto te lo pueden notificar incluso seis meses antes del vuelo o en el mismo aeropuerto, ya ves que hay un espacio de tiempo bastante amplio, pues esos dos tipos, digamos, de aviso de notificación de cancelación, ¿por qué se debe? Esta notificación con tanto tiempo se debe principalmente porque las aerolíneas programan sus temporadas de vuelos con seis meses de antelación, es decir, en otoño lanzan la campaña de verano y en verano lanzan la campaña de invierno. Esto es porque tienen que ganar un tiempo de margen para permitir las ventas que rentabilicen esa operativa. Más concretamente, si tú te ves cancelado, es que cuando ellos ponen la programación de vuelos estiman una demanda X para una determinada ruta y a lo mejor programan siete vuelos a la semana. Y tú casualmente, pues, estás en uno de esos vuelos que finalmente se cancelan porque cuando se va acercando la fecha ven que la demanda en vez de siete vuelos a la semana es para tres. Cancelan cuatro frecuencias y la tuya justamente está cancelada. Te notificarán, por eso es muy, muy importante que siempre pongas correctamente los datos tanto de contacto por teléfono como por e-mail correctamente en el formulario que te manda la aerolínea porque por ahí te notificarán todos los cambios. Ya no solo la cancelación, sino los retrasos o incluso un mínimo cambio de hora te lo van a notificar todo por, digamos, esos datos que tú has facilitado. Lo más común, si es achacable a la aerolínea, es que, digamos, se produzca esa cancelación cuando ya estás en el aeropuerto o de camino al aeropuerto. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado. Una mala planificación o por una avería, porque si es un fallo mecánico del avión esto se va a producir en el momento. No van a decir, oye, que me voy a poner mal el avión, se va a estropear dentro de 15 días. No, esto se suele, digamos, producir sobre la marcha y esto te puede afectar directamente. Tienes que saber que una cancelación de motivos técnicos es por tu seguridad, sobre todo. Entonces, cuando se produce esta cancelación hay dos opciones. Que la propia aerolínea te contacte, si ya estás en el aeropuerto, pues evidentemente lo sabrás porque en la pantalla de embarque pondrá cancelado y te ofrecerán la información allí mismo sobre la marcha. O bien, si es por teléfono o por email, te mandará un SMS donde te pondrá que tu vuelo ha sido cancelado y que no tiene más remedio que ponerse en contacto contigo para notificártelo. En ese caso, ¿qué tienes que hacer? Bueno, la aerolínea tiene la obligación primero de recolocarte, es decir, si tú tienes un vuelo o ponle un lunes a las 7 de la mañana, tiene que recolocarte para que tú llegues a tu destino a poder ser el inmediatamente posterior si es que es un destino con muchos vuelos al día. En este caso, no sé, en Barcelona-Palma de Mallorca, que es la ruta con más vuelos al día que hay en la península, pues ahí tendrían la obligación de recolocarte en el siguiente. ¿Qué no hay en el siguiente? Pues en el siguiente del siguiente y así sucesivamente. Pero tienes que saber también que esto es la ley del más rápido. Es decir, si sois 180 pasajeros para recolocar, pero solo hay 40 plazas disponibles a lo largo del día, pues a lo mejor tú tienes la mala suerte de que te tienen que recolocar al día siguiente. Aquí normalmente se suele primar a los pasajeros que digo que viajan por motivos urgentes. Y cuando digo urgentes es por un motivo médico, por una defunción, por un trámite inaplazable. Todo esto se prima antes. De hecho, se preguntarán y incluso entre los propios pasajeros, si hay un poco de solidariedad, que en estos tiempos, por favor, hay que ser un poco más comprensibles todos, pues ahí es donde todos tenemos que implicarnos y ver cómo podemos ponernos de acuerdo para, digamos, recolocarnos todos sin liar la parda. Si es una cancelación sobre la marcha, lo primero que tiene que hacer la aerolínea es ofrecerte recolocarte y a continuación ofrecerte un reembolso íntegro del billete. Porque, por ejemplo, a lo mejor, pues ya no tiene sentido de ser o razón de ser ese viaje que ibas a hacer porque irá simplemente para unas horas. Y ahora me dirás, vale, y si yo estoy tirado en un lugar de destino en vez de mi origen o en un punto intermedio del viaje, pues esto tiene la misma explicación y lo vas a comprender enseguida. Si yo te digo que estás tirado, por ejemplo, en Nueva York, en Frankfurt, y no tienes cómo volver a tu casa, lo primero que tiene que hacer la aerolínea es ofrecerte el alojamiento y la manutención en ese lugar donde estás, aparte del traslado del aeropuerto a tu lugar donde vas a alojarte. Es decir, tiene que parte el hotel, el desayuno, la comida y la cena. Y el traslado de vuelta al aeropuerto en el día y la hora en la que ellos estipulen que vas a volver a embarcar. Sobre todo esto, pues puede serte de utilidad si estás en un destino internacional que no es tu ciudad, que no conoces y que a lo mejor no es un vuelo diario y tienes que estar allí dos días más. Evidentemente, si tuvieses que sufragar de tu bolsillo esos dos días a mayores, pues te puede a lo mejor ya no solo estropear las vacaciones, que a lo mejor no te lo puedes permitir, pero la aerolínea tiene que hacerse cargo totalmente de esos gastos. En segundo lugar, si tú estás haciendo escala en un país para volver a tu origen, pues ocurre lo mismo. Tienen que buscarte cómo llegar a tu casa en el menor tiempo posible y a poder ser con la propia aerolínea. Y por último ya es que si estás, digamos, en una ciudad que no es tu origen, incluso fuera del espacio Schengen, incluso fuera de la Unión Europea, y tú vuelas de vuelta a casa con una aerolínea europea o que tengas su avión matriculado en la Unión Europea, pues tienen, digamos, que hacer valer, tú tienes que hacer valer tus derechos y ellos respetarlos porque se rigen bajo el artículo que te he comentado, el 261 barra 2004, que es el de la Unión Europea. Y ahora dirás, vale, sí, tú te lo sabes, pero cómo sé si mi aerolínea es de la Unión Europea o si tienes los aviones matriculados en la Unión Europea. Bueno, tú en donde vives, en Europa. Normalmente los que me estáis viendo sois europeos y te compras un billete de avión con una aerolínea europea. Y si no, con acercarte simplemente a una ventana del aeropuerto y ver la matrícula del avión, que por cierto, te voy a dejar una foto por aquí para que veas cómo es esas matrículas, están al final del avión y tienen la bandera del país y la bandera de la Unión Europea en caso de ser europeas. Pues esto habría sido todo así a grandes rasgos. Creo que no me he dejado nada en el tintero, pero si es así, tienes alguna duda sobre qué más derechos tienes o sobre todo qué hacer cuando ya te lo comunican, pues nada, aquí tienes acá abajo una cajita muy bonita que pone, deja un comentario. Pues te invito a que dejes el comentario, le des un like y nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!